Bueno, vamos a presentar una canción que va a presentar Marcos, impresionante, que esperamos. Bueno, vamos a dejar los 90, nos vamos a venir al 2019 porque hace muy poquito, amistades, sacamos un disco que se llamaba Pacto de Sal, que se llama Pacto de Sal. Y dentro de ese disco tenemos esta canción que vamos a hacer ahora que para nosotros es una joyita. Yo un día iba por la calle y vi dos señoras agarradas de la mano y hasta ahí nada de raro. Hasta que yo me acerqué y escuchándolas me di cuenta que eran pareja. Qué bonito que hoy dos señoras de la edad y mi madre puedan ir por la calle agarradas de la mano y que no pase nada. Yo creo que la cosa está en que nos dejen querernos en paz y nosotros sabemos querernos. Lo importante de querer es quererse bien sin importar a quién. Hay en ocho países donde quererse libremente está condenado con la pena de muerte. Y 72, donde aún está condenado con la cárcel. Hablamos de amar, de querernos. De eso es de lo que habla esta canción que se llama Amor que entiende y se lo dedico a esas dos señoras que me inspiraron para hacer esta canción. ¡Stop homofobia! De lo que más, no podemos irnos de San Fernando ni de Cálliz. En los momentos que estamos viviendo, mucha gente nos dice, es que los artistas no debéis hablar de política ni de temas sociales. Tenéis que pedir canta que realmente se divierta y os vais. Nosotros jamás haremos eso. Estamos aquí para daros las gracias infinitas porque en un momento político y social como el que estamos viviendo, el retroceso de derechos y lo que está ocurriendo en este país con cosas muy peligrosas como la extrema derecha, esta ciudad, Cádiz y San Fernando son un ejemplo de compromiso. Aquí no hay retroceso porque nadie lo permite. Porque ustedes no lo están permitiendo. Gracias por el compromiso social, por el compromiso social de trabajar, por la libertad en todos los aspectos, porque ni un paso atrás en derechos, ni uno. Gracias, San Fernando. Por la calle de Clavel, número 93, Salen atrás del portal. De la mano que plan es, que se adueña de ti, la que tiene más edad. La tranquilidad sabré, los sueños pasan sin querer, ahora nada es igual que ayer. El camino andado ya, las caras puestas de vivir, dime esa que te quiere. Las manos arriba con la libertad. Confujado a base de querer, silencio en el corazón. Amor que entiende, que no hay que esconder, que ahora es solo de ellas dos. Yo no espero pasera, discutiendo sus porqués, porque me he llegado a caminar. Desde el 73, salgo y tengo a conocer, sueños de aquella primer abril. Y me gusta escuchar, no me ganas de vivir, no me gusta escuchar, no me ganas de vivir. No me gusta escuchar, no me ganas de vivir. No me dice que te quiere aquí. Y ahora solo con ellos dos ¡Las manos arriba! ¡Puedes acercando! ¡Estoco más jovia! ¡Estoco más jovia! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Cádiz! ¡Somos tan enfocada, base de querer! ¡Silencio en el corazón! ¡Amor que entiende que no hay que esconder! ¡Que ahora es solo de ellas dos! ¡Somos tan enfocada, base de querer! ¡Silencio en el corazón! ¡Amor que entiende que no hay que esconder! ¡Que ahora es solo de ellas dos! ¡Silencio en el corazón! ¡Silencio en el corazón! ¡Silencio en el corazón! Amor que entiende, que no hay que esconder Y ahora solo uno de ellos dos